El propósito de nuestras asambleas masivas sectoriales de arribar a nuestra asamblea estatal para tomar los mejores acuerdos y llegar a un plan de acción contundente que como sección 22 y como referente de la coordinadora estaremos también llevando a la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE. Hago nuevamente el llamado fraterno y combativo a todos para que en el análisis de la información seamos propositivos con respecto a esta ruta de arribar a la huelga nacional por encima de cualquier interés personal y de grupo por encima de cualquier protagonismo porque hoy compañeras y compañeros en nuestro movimiento, en esta gran lucha que estamos dando ante el gobierno estatal, federal y local no cabe ninguna traición, no cabe ningún protagonismo no cabe ningún acto de corrupción por el contrario, tenemos que denunciar cuando haya las pruebas para que sea nuestro propio movimiento el que esté sancionando nuestro actual como dirigentes y como compañeros de base hago el llamado pues para dar a continuación la instalación de nuestra asamblea compañeras y compañeros son las 12 del día con 56 minutos de hoy viernes 13 de marzo y a nombre del comité ejecutivo seccional de la coordinadora nacional de los trabajadores de la educación me permito instalar los trabajos de esta asamblea masiva sectorial aquí en la biblioteca nacional esperando que los acuerdos, tareas, pronunciamientos y el plan de acción sean en beneficio de la vida de nuestro movimiento hasta la victoria siempre compañeros bueno, primero que nada es en cumplimiento a un acuerdo de la asamblea estatal de realizar reuniones masivas sectoriales con el propósito de informar de manera puntual a las bases por parte de los que integramos el comité ejecutivo seccional en este caso están aquí en Pinotepa los compañeros del comité que fueron nombrados precisamente por este sector que hoy tienen la posibilidad de regresar a sus bases para informar de manera puntual en esta asamblea el propósito también es generar las condiciones para que arribar nosotros a una huelga nacional popular que este ejercicio se está realizando también en todas las regiones del estado y tendrá que arribar a una asamblea estatal todos los resultados de estas asambleas ¿Todavía no hay una fecha concreta para poder realizar esta actividad? ¿Se está proyectando? No, precisamente se está construyendo esta ruta a través de la consulta, de la información de la preparación de los cuadros intermedios de la correlación de fuerzas con los padres de familia pensamos que nuestra próxima asamblea estatal se tiene que diseñar una ruta y obviamente tenemos que revisar la correlación de fuerzas para poder arribar a la asamblea nacional representativa de la CENTE ¿De lograrse este paro nacional, profesor, ¿quiénes estarían participando en parte de las instituciones? Principalmente los compañeros trabajadores de la educación de todo el país aglutinados en la coordinadora los padres de familia, los campesinos, los obreros, las organizaciones sociales los propios estudiantes de nivel superior sobre todo y obviamente el llamado es hacia todas las comunidades de todas las regiones de nuestro estado y del país porque hablar de la huelga nacional es hablar de un movimiento precisamente unificado y además de carácter donde se involucren todos los niveles de trabajo que pudiéramos llamarle, también los estudiantes, también las amas de casa los transportistas, una huelga nacional es una huelga de carácter general y tiene que prepararse un proceso de construcción ¿Y hace falta eso al país? Obviamente, es la única ruta que nosotros vemos de resistencia y obviamente de exigencia para que las mal llamadas reformas estructurales sobre todo la educativa no se apliquen como tal solamente el pueblo entero puede tener este tipo de reformas Profesor, volviendo al tema estatal se manejaba en algunos diarios de nivel estatal que se disminuye el presupuesto para Oaxaca ¿Cuál es la situación por el adeudo que se tiene hacia las nóminas de Oaxaca? Bueno, el responsable de este adeudo, de este déficit en el estado es propiamente el instituto estatal quien no tuvo la capacidad de administrar de manera adecuada los recursos y hoy tenemos un déficit muy importante respecto al asunto educativo sin embargo, la sección 22 y este magisterio democrático hemos exigido ante el gobierno estatal para que a su vez haga la gestión ante el gobierno federal ante la Secretaría de Hacienda y en todo caso, el asunto del pago de los maestros no debe quedarse sin pagar de manera oportuna y en tiempo acordado es una responsabilidad del instituto y del gobierno del estado y en otros como movimiento, lo que extremo así es la estabilidad laboral de los maestros y sobre todo, que se les esté pagando de manera oportuna ¿No es responsabilidad de la sección 22? No, de ninguna manera por el contrario, nosotros hemos exigido al gobierno federal que en todo caso, esté generando los recursos para que se pague de manera oportuna a los maestros de Oaxaca Señor, es un hecho de la huelga nacional Estamos en esto, en la preparación de la huelga precisamente estas reuniones son para traer la información para llevarnos la impresión de los compañeros sus propuestas sobre todo entonces, es parte de la ruta que estamos construyendo ¿Por qué la falta de gran parte del magisterio? Bueno, es un asunto que estamos revisando también de manera permanente a través de las estructuras de nuestro movimiento el llamado que venimos haciendo es a los compañeros sectoriales a los secretarios generales para que nuevamente tengan el poder de convocatoria y se puedan instalar las reuniones con la totalidad de lo que me mereciendo nuevamente regresar a mi región yo soy del sector de Putla y es precisamente nuestra responsabilidad traer la información a los compañeros de base a los compañeros de las comunidades el llamado a los padres de familia para que juntos vayamos en la lucha por la mal llamada reforma educativa y sobre todo por la estabilidad de los compañeros Señor, la sección 59 retoma otra vez las acciones de movilización de la sección 22 Bueno, nosotros no podemos hablar de la sección 59 nosotros seguimos defendiendo la sección 22 la única los espurios que todavía se consideran como una sección son parte de la ruta que tenemos que construir nosotros para ir desactivando porque no puede haber dos secciones en esta entidad hay una ruta para regularizar todos los servicios educativos del Estado ¿Habrá más movilizaciones? Claro que sí, pero será responsabilidad de la Asamblea Estatal